Dora, tormenta tropical que se fortalece en costas mexicanas del Pacífico a 560 kilómetros al suroeste del puerto de Manzanillo, no representa amenaza en tierra, informa el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Se prevé que este miércoles se intensifique a huracán categoría 1 y para el jueves alcance la categoría 2. Fitch reduce su calificación crediticia a Estados Unidos por aumento de deuda y deterioro de estándares de gobernanza. El ajuste es reflejo del quebranto fiscal previsto para los próximos tres años, así como de la elevada y creciente carga de la deuda de las administraciones públicas. Julián Araujo es el nuevo refuerzo del equipo de Las Palmas para la temporada 2023-2024 de la Liga Española. El mexicano llega cedido por el Barcelona en calidad de préstamo hasta el 30 de junio de 2024. Jueza no desestima los cargos por homicidio involuntario y manipulación de pruebas contra la supervisora de armas de la película Ross de Alec Baldwin, que ocasionó la muerte de la cinefotógrafa Alina Hutchins en 2021.